Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzelodos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Cubecraft Y diréis, pero ¿cuánto tiempo llevo sin entrar en Cubecraft, no? Y os diré, efectivamente, y es que han añadido un nuevo modo de juego Eh, deciros que si este modo de juego me mola, probablemente vaya a hacer una serie Si le dais apoyo y tal Básicamente se llama Magic and Mahen RPG, ¿vale? No tengo ni puta idea de qué va De hecho, entré ayer, vi esta escena que estamos viendo ahora Y dije, bueno, 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 ya está No sé por qué me está subiendo el contador de experiencia No sé nada, sé lo mismo que todos vosotros Pero pues eso, si tiene mucho apoyo, pues no me importaría en... No me importaría hacer una serie, ¿de acuerdo? Menú del jugador, misiones Quest tracker, vale I shall try clicking a quest in the quest menu to start tracking it Vale, track a quest, tracking Vale, ya me estoy trackeando una quest Ok, misión completada, una varita maravillosa O sea, lo primero que hemos hecho ha sido conseguir una varita Y no tenemos ni maná What? Ojo, eh Me va a dar insuficiente, pero si hago así Ojo, eh Me está... me está gustando mucho esto ¿Qué es esto? Es mi ataque Vale, bueno, sí No hacía falta ser muy inteligente Vale, pues primera misión hecha Siguiente Con tu... wow, una varita Eso me parece que es una varita de agua Estoy seguro que eso será útil más tarde Eh... pues voy a explorar un poco a lo libre No sé qué tengo que hacer Tiene pinta de que esto es de luchar contra monstruitos De hecho, todas estas etiquetas que hay aquí ¿Son monstruos o no? ¿En serio? Ah, no, no, no Son personajes y personas Vale Hola, Perry ¿Qué pasa, Perry? Hola, tienes una varita de agua? Será muy útil dentro ¿Ves esos monstruos de ahí abajo? Intenta atacarlos con tu varita Creo en ti Oh Muy bonito Eh... ¿Son estos monstruos los que tú dices? Son buena gente, ¿no? Si los ataco con un puño PvP PvP Bueno, bueno, bueno Bueno, ya, lo hago por culo Primero Bueno, a ver, pero quiero usar la varita La varita que ha Pero, pero, pero bueno Pero bueno Ojo, eh Mirad la varita Me sorprende también He de decir que vaya tan fluido O sea, si yo hago así Y voy haciendo así Puedo atacarlos a todos Y ahora van a por mí Pero cuando los ataco físico No van a por mí Hostia, si ¡Eh, eh, eh! Me quitan vida Eh... Chill, 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 chill ¿Vale? Ok El ajolote este Porque es una... Es medio turbio, ¿no? Eh... Que son ajolotes gigantes Gracias por mandarlo Y estos Eh... Ellos también me puedo atacar Por lo que estoy viendo Bueno A ver, la vida se me regenera Así que no me importa demasiado Pero... Si es verdad que he intimido un poco Eh, los ajolotes estos Ojo, que me han dropeado Es que estoy viendo Si me... Exacto, estaba viendo Si me tiraban algo Vale Dos esencias de agua De momento no puedo hacer nada con esto A ver, Perry ¿Qué? Bueno, no me han dicho nada He completado una misión y ya está, ¿no? Vale Siguiente I should upgrade my max mana Vale, deberíamos mejorar nuestro mana Y... Necesitamos utilizar un espíritu ¿Y cómo lo usamos? Es una habilidad genial Así que mejor que lo... ¿What? ¿Qué ha dicho? Si mejoras tu mana al máximo Desbloquearás una nueva habilidad Por lo que he oído Es una habilidad genial Así que mejor que lo hagas ¿Y cómo lo mejoro, hijo mío? ¿Cómo coño lo mejoro? Esa es la pregunta Pero es muy fácil dar órdenes Pero... A ver Vamos a matar Es lo que me gusta Vale, gente Ha pasado un ratito Como veis 630 espíritus Y antes de nada Quiero enseñaros Cuál es la mejor manera De matar a un enemigo Y no es atacando Y no es atacando desde lo lejos Haciendo así Como un pussy Sino es yendo directamente a melee ¿Vale? Es usando esto Como si fuera una espada ¿Vale? Y así es como los vas a matar Más rápidamente De hecho es una manera Muy agresiva Pero aprovechando que son Mobs tan débiles Pues nos va bien y todo ¿No? Entonces Nada Deciros que en este En todo este rato Que he estado farmeando He conseguido todas Estas 9 esencias de agua Y toda esta armadura ¿Vale? Que me dice Salud máxima Más 25 ¿Esto es verdad? Más 25 de salud Ah supongo que sí Regeneración de mana Más 0,5 Resistencia al agua Más 27 Esto todos tienen Los mismos atributos ¿No? Sí La mesa Ah no Luego me puedo equipar esto Esto también más o menos Tiene lo mismo Vale Ha pasado un buen rato Tengo ya 1680 espíritus Y diréis No necesitas tanto Luis ¿Qué estás haciendo? Bueno Es verdad Sé que no tendría que haber Farmeado tanto Pero entre todas Estas armaduras Que me han tocado Me han tocado una nueva Que es casco de tsunami Nivel 1 Que me da 105 Salud máxima Regeneración de salud Más 0,6 Regeneración de mana Más 0,6 Daño de agua Más 23% Y resistencia al agua Más 30% ¿Vale? Y diréis Luis ¿Por qué has estado Farmeando tanto? Bueno Pues porque Tenía que estar AFK un rato En esta zona ¿Vale? Porque no podía grabar Y pues estaba AFK Y pues vamos a Upgradear ¿Vale? Vamos a mejorar Nuestras Eh... Bueno Nuestras Puntuaciones Nuestro perfil ¿No? Entonces Este tipo de atributos No sé si los puedo mejorar Realmente No sé hasta qué punto Mejorarlos Funciona de algo ¿Vale? Mejorar el daño de agua Lo puedo hacer ¿No? De acuerdo Confirm upgrade Y me cuesta 67 espíritus Por ejemplo ¿Vale? Y esto es para lo que sirven Los espíritus Ahora mismo estamos mejorando El daño de agua ¿Vale? La resistencia al agua Bueno Es resistencia a un tipo de ataque De momento Esto no es lo que me interesa Lo que nos interesa Es mejorar Esto Mana máximo ¿No? Que es lo que nos decía Que mejorase la La Lo que bueno Lo que vendría siendo La misión ¿No? Ya que estoy Voy a terminar de gastarme Todos los espíritus Para ir chetado Pero vamos Eh... Ahora que estoy mejorando Mana máximo ¿No? Vale Ahora en cuanto tenga 220 de mana Que no sé cuánto tengo Ahora mismo Vale Ya tengo 220 Voy a mejorar La regeneración de mana Vale No puedo más Eh... Salud máxima ¿Qué más hay? Probabilidad de golpe crítico Suerte Eh... Regeneración de salud Suerte A lo mejor Nos puede ir bien Probablemente sea para conseguir Mejores ítems ¿No? Supongo Vale Hay que poner aquí Las mejoraciones Que no estoy leyendo nada Ya no puedo mejorar más Aumenta la probabilidad De que un enemigo Deje caer un objeto Vale Entonces Eh... Como veis Tengo 220 de mana Y lo que os quería enseñar Es que Nos... Tengo dos ataques Clic izquierdo Que es este Que creo que ahora Ahora debería quitar más vida Y clic derecho Que es un remolino Ok Vale Bueno El remolino está Exageradamente más chetado ¿Vale? Como estamos viendo De hecho Me sirve hasta para matar A ciertos enemigos a la vez Bueno Jejeje Ok Ah... Voy extremadamente chetado Para el nivel en el que estoy Esencia de agua Esto supongo que servirá Para hacer las mejoras ¿No? Cada mejora me debe gastar una Porque antes tenía Muchas más Así que Ok Voy demasiado chetado Para el nivel en el que estoy Quest tracker I should try clicking a quest In the quest menu To start tracking it ¿Vale? Haz clic para rastrear Eh... Ok Ya está Ya lo he terminado ¿No? Vale Perfecto He terminado esta misión Y ahora no tendría la misión Vamos a seguir con La línea ¿Vale? He mejorado mi mana máximo ¿Vale? Ahora soy Eh... Suficientemente fuerte Como para Eh... Reventar a estos Eh... Enemigos ¿No? A estos Ajolotes Debería hablar con Geraldo Y él me debería abrir La puerta por mí De acuerdo Entonces he de hacer esto ¿No? No sé quién eres Geraldo No sé dónde estás Estos me están dando un poquito Por culo Pero bueno Vamos a seguir avanzando en esto Eh... Por aquí He de decir que me está encantando ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? No lo sé Pero este es Geraldo ¿No? Vale Y me va a abrir la puerta Hola Geraldo ¿Eres capaz de averiguar cómo funciona? Puede que no sea fácil Pero seguro que eres capaz de resolverlo Vale Y me lo ha abierto Me ha dado una esencia de agua He recibido un montonazo de misiones Vamos a ver cuál es nuestra siguiente misión Debería intentar pulsar con mi varita Para usar un movimiento supongo ¿No? Use one strong attack O sea El clic derecho básicamente Vale Misión completada ¿No? ¿Me dan espíritus por ello? Creo que no me dan Wait Puedo atacar desde Vale He estado probando este nuevo movimiento que me han dado Y la verdad es que lo puedo hacer desde la distancia que me da la gana O sea Si yo quiero ir a atacar Por ejemplo Aquí Es pulsar aquí Y me ataca directamente Y los mata Los ajolotes acabo de ver que son nivel 4 ¿Vale? Que me los están mejorando Ya tengo 1048 espíritus otra vez Porque Bueno Voy farmeando Y talk to Pepper Vale Tenemos que hablar con Pepper Eh ¿Cómo vamos a hablar contigo? Pepper Estás por aquí ¿No? Eres tú ¿No? Hola Pepper Bien hecho Tienes esencia de agua Permíteme desbloquear esta puerta para ti ahora He oído que eres Que hay un santuario especial en la habitación de al lado Deberías hablar con Noach Para obtener más información ahí Nuevas misiones Hablar con Noach La maravilla del portal Vale Hola Noach He estado estudiando este santuario Y he llegado a la conclusión de que si interactuas con él Te muestra algo genial Y este portal de aquí también puede hacer cosas increíbles Adelante Prueba a ambos De paso intenta mejorar tu varita en el santuario Creo que El santuario se puede mejorarla Vale En el santuario se puede mejorarla Portal del santuario de agua Vale ¿Y cómo la mejora? New wrapper unlocked ¿Cómo te mejoró? Quintenilla wrapper Vale Me está dando miedo No 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 tiene pinta No tiene pinta de que haya mejorado nada Vale Estas son las estadísticas actuales De mi varita Vale Este es el Vale Y entonces yo puedo mejorar mi varita Con esencias de agua ¿No? Por lo que estoy viendo Que es lo que me cuesta Vale Me cuesta Una esencia de agua Y espíritus Vale Voy a mejorar mi varita Por supuesto Creo que esto no hace falta ni decirlo Me voy a gastar todo Todo lo que pueda gastarme Me lo gasto ahora mismo De acuerdo Perfecto Todas mis esencias de agua Aquí van Tengo una varita ahora Nivel 10 De acuerdo Debería pagar Debería pegar bastante más ¿No? Oh hay fuego en el camino No estoy seguro Cómo de liar con eso Vale Entonces Vale Debemos extinguir el fuego Ahora mismo ¿Vale? No tengo más esencias de agua Es una lástima Porque mejoraría más la varita Pero yo creo que una varita Nivel 10 Por la zona en la que estamos Está bastante bien Y nada Y esto se extingue Pues así Bastante fácil Vale Nuevas misiones Magic and Mayhem Ok Parece que ya estamos En medio de todo ¿No? Si me permitís Voy a activar Los cielos hermosos Que los he desactivado Durante un momento Muy bien Misión ¿Cuál es ahora? Hablar con el capitán Vigus Vale Lo pone arriba realmente No tengo que mirarlo todo el rato Wow ¿Cómo has conseguido salir de ahí? ¿Cómo? ¿Una varita de agua? ¿Has usado esto para apagar el fuego? Uf Vale Tal vez puedas ayudar después de todo Han sucedido muchas cosas Recientemente Han estado sucediendo cosas extrañas En nuestro universo Otros mundos están Teniendo problemas muy graves Con algunos monstruos Nunca antes vistos Y están causando caos En esos mundos Y no es solo ahí Nosotros también estamos Teniendo problemas aquí En Quintenia Las afueras de nuestra ciudad Y los lugares subterráneos Han sido infestados Con extrañas criaturas de agua Te pareces a la típica persona Capaz de hacer frente A estas cosas Por lo que he visto Y estoy seguro Están en esos portales Uno se llama Edmund Y el otro Baldrick Habla con ellos Pues Nos toca ir a los portales Me gustaría Echar un vistazo rápido A todo esto Aquí puedo guardar ítems Por ejemplo En extender chest Tienda de armadura de la suerte Te puedo vender Espíritus 10.000 Me cago en tu puta madre Vender ítems Vale Vale La esencia de agua La puedo vender Evidentemente no la vamos a vender You have 5 pantalones De... Vale Nivel 1 Pantalones You sold Y tengo que vender Ítem por ítem No me jodas Esto va a ser una locura Mmm... Casco de capar Es verdad Porque debo tener armaduras Nivel 4 Por ejemplo Estas son nivel 4 Estas son nivel 1 Esta de aquí A ver Nivel 1 Nivel 4 Por ejemplo Este casco Que es mejor este casco O este 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 Estas también son nivel 4 Aunque ya las tengo nivel 4 Y... Vale Pues voy a vender todos los ítems A ver con cuántos espíritus me quedo Vale Ya he vendido todos mis ítems Decir que Bueno Sin querer he vendido Le he dado a vender todos mis pantalones De un cierto tipo Y he vendido mis pantalones Pero bueno No pasa nada Porque probablemente vuelva a conseguir otros Y según lo que me ha dicho el señor ese El portal está Eh... Arriba de este edificio ¿No? Del edificio del que he salido Así que teóricamente No se me debería complicar Eh... Demasiado el hecho de subir ¿No? Debería subir por estas escaleras Y que tengo que hacer Este pequeño parkour Y ya estoy Ya estoy ahí ¿No? Supongo No, parkour Si se lo puede llamar así Y... Efectivamente Vale Hola Edmund Encantado No puedo hablar contigo Vale Pues vamos a entrar al portal Tal to Baldrick Hostia Ah Pues a lo mejor tengo que hablar con Baldrick primero Tío Ah no 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 Vale Bueno A ver Me acaban de dar un montón de misiones Madre mía Un villajero Estoy seguro que has venido a ver el portal Bueno Entra al portal y descubre este mundo mágico Vale Pero antes Rastreando actualmente Tal to Baldrick Eh... Vale O sea que tengo que entrar básicamente al portal ¿No? A ver Ok Me entra instantáneamente Es un TP básicamente Aquí arriba no hay nada Por cierto En la zona de tiendas básicamente hay un montón de tiendas Donde puedes comprar un montón de ítems y bla 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 Portal de isla de Lara Vale Y esta es Lara Madre mía Es un viajero He visto a muchísimos viajeros estos días Es una locura Desearía poderte explicar todas las cosas buenas y bonitas sobre Alunor Pero ahora mismo no estamos en nuestro mejor estado La corrupción está infectando nuestras tierras La nieve y el hielo se están propagando en casi todas nuestras islas Estamos en peligro viajero Necesitamos que nos ayudes Te ayudaré a llegar al lugar donde podrás empezar a ayudarnos Nosotros los Faiens tenemos alas y técnicamente podemos volar donde quiera Por lo que sé los humanos no tienen alas Tendrás que encontrar las dos partes de las alas perdidas Si me las traes te las repararé para que tengas tus propias alas Adelante Deben estar cerca Vale Despliega tus alas O sea que lo primero que debemos hacer es encontrar nuestras alas A ver he estado buscando las elitras y no las encuentro Pero teóricamente la brújula sirve porque te señala todos los ítems Y efectivamente te lo señala Aquí tendríamos una parte Y la segunda según Segundo no Según me traqué la brújula ¿Dónde está? Está aquí arriba La ala What? Pues eso Entonces ¿Qué quieren que haga? Ah está aquí debajo Ya tengo la ala Es que claro yo estaba yendo ahí por las montañas Digo no voy a encontrar esto en mi puta vida Y entonces le digo Vale volvemos con la ala Mira como va Eso es increíble Te repararé estas alas ahora Ahora mismo Cuando las tengas sube la plataforma en el final de esta hilda Y utiliza las alas para volar a través de los aros Vale Buena suerte viajero Me gustó conocerte Vale Pues ya tengo las alas Y ahora Talk to party Ok Las alas no se desgastan Vale perfecto Me sabe un poco mal haber perdido Mis pantalones La verdad me gustaría recuperarlos Estar atrapado aquí por un... Bueno esto es lo de antes Vale hablamos con party Espera un segundo Antes de saltar tengo un pequeño desafío para ti Ok Por supuesto puedes volar hacia allí con tus alas nuevas Pero tienes que volar a través de todos los aros Si no que No solo te dará la mejor experiencia Sino que también conseguirás una gran recompensa Don't tell any others But you will be getting the air Vale Ahora salta de la plataforma Y completa el circuito de la elitra para recibirla Buena suerte Pues casi me caigo aquí para empezar Vale O sea he de pasar por todos los aros Estoy nervioso Vale empezamos bien Si me caigo que pasa Piero todos mis ítems No, no pasa nada Vale Me equipa las alitas por favor No me las equipa Vale Las tengo equipadas ya ¿no? Perfecto Ok Primer aro Segundo aro Bueno bueno Hace que no voy en elitras Pum Vale Lo mejor debería haber pillado la inercia probablemente ¿no? Segundo aro Bueno no sé cuántos aros llevo ya ¿Dónde está el otro? Ay 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 Ese era el último ¿no? Let's go Ojo Nueva varita Nueva varita ¿eh? Vale, 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 vale Nueva varita Nos equipamos la pechera Hay que hablar con alguien No tengo misiones ¿no? Ahora mismo Vale estamos Ahora ya sí que sí Estamos What? Hay gente farmeando madera ¿Es esta farmeando madera? O... Espera voy a acercarme ¿Están farmeando madera? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis esclavos? Vale Eh... ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién me da una misión? Sell shop O sea hay tiendas Dedicadas exclusivamente a vender Vale, me gusta Eh... Portal Le voy a dar Perfecto ¿Y qué tengo que hablar contigo? ¿Con quién tengo que hablar? Dime que hay mobs Me gustaría ver si hay monstruos o algo Ok Hay ajolotes A ver estos ajolotes What? Nivel 15 Estos ajolotes me follan ¿no? No los mato ni con el ataque chetado ¿Y cuántos espíritus me dan? Tengo 1264 1384 1384 Bueno, bueno Y estos ataques ¿Cuáles son? ¿Vale? Clic izquierdo Una ráfaga de aire Y el derecho Como una onda expansiva ¿No? Un golpe de aire A ver A ver Sí que es verdad Que joder Intimida un poco A ver Es un poco para spamear Es un poquito para spamear esto Vale ¿Los puedo matar ya? O voy a tardar 4 años más A ver Perfecto Me cago en Dios lo que les cuesta Bueno, también porque A ver ¿Qué quita más? ¿Esto? ¿Cuánto quita esto? No me lo dice ¿Esto cuánto quita? 4,23 A ver Si es verdad que teniendo una varita nivel 10 Pues voy a usar la varita nivel 10 Vale Ojo eh Botas nivel 15 Me las voy a equipar Vale ¿Qué es eso? Es que me estoy distrayendo Hay muchas cosas nuevas ¿Qué es esto? ¿Esto es un enemigo o no? No lo sé Pero no puedo interactuar con él Vale Eh Me he dado cuenta Que cuando entras Esta En teoría te da una misión ¿Vale? Teóricamente Así que Exacto ¿Veis que tiene estas partículas así Verdes? Pues en teoría te da una misión Y no sé cómo interactuar con ella Vale Buenos días ¿Con qué puedo ayudarte? ¿Crees que podrías ayudarme? Déjame ver Pues sí Tengo unos amigos que están entrando en pánico Y sin elixir No creo que vuelvan a poder volver a ser normales ¿Podrías ayudarme a buscar pociones en el bazar de Quintenia? Y 5 de cada tipo de esencia para poder crear el elixir Necesitaré una poción de maná fuerte Y una poción de salud fuerte Además de 5 esencias de cada tipo Vale O sea que quiere que compre Básicamente ¿no? Eso es lo que quieres ¿no? Hijo de puta Vale O sea que ¿Puedes conseguir las pociones? O sea Elixir Expedition Ok Necesito 5 Water Essence 5 Fire Essence 5 Air Essence ¿Qué? Necesito todas las esencias Give Flora Strong Mana Potion Y Strong Health Potion Vale ¿Cuántas mana potions me pide? ¿Qué? ¿Por qué me pide tantas cosas? ¿Esta misión es para mí? ¿O es que está muy avanzada? A ver Tiene armaduras de aire ¿Puedo comprar esencia de aire? He visto a esos mods que ahí son eternos Pero creo que podría hacer una armadura para dejarte de ellos Aunque necesitaré que vayas a hacer algo por mí primero Necesitaría conseguirme esencia de aire Pero, 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 pero Dejad de darme misiones hijos de puta Oh my god Vale Pues vamos a por esencia de aire Ya que estamos Vale ¿Y dónde están las esencias de aire? Vale Pues vamos a por esencias de aire Vale gente Quiero que veáis Los bichos contra los que me estoy enfrentando ¿Vale? Eh, vamos a usar primero este ataque Sé que vale 200 y todo eso Pero es que Es que me cago en Dios ¿Desde qué le puedo dar? ¿Desde la distancia? Ah, no alcanza tanto, ¿no? Mira mi Hijo de puta ¿Qué es esto? What? Me revientan Pero saquísimo, eh Me, pero, 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 pero What? O sea No me esperaba Este tipo de Este tipo de Vale, esquivamos el ataque Vale, bastante bien Uy, ahí Ahí la he liado un poco, eh He atacado un poquito a los que están Un poquito a tomar por culo, ¿no? Ojo, que me vienen tres Sí, pues yo tres no los aguanto ni de coña ¿Vale? Pues nada, vamos a usar ataques de 200 No pasa nada Ah, me cago en vuestra puta madre Señores What? ¿Qué tengo que esquivar a estos tres a la vez? No me jodas Este, eh Se, se van regenerando o no Mmm Vale Vale, voy a usar este ataque 70 de vida Y yo tengo cuatro corazones What? Esta es de coña Esta es de coña que voy a morir Que voy a morir Buah Buah Buah, 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 buah He muerto ya, ¿no? He muerto ya Sucede que tengo mala conexión Porque me cago en Dios Eh Pues nada, estoy muerto Medio corazón Pues nada Me estoy enfrentando a estos mobs Eh Para que lo sepáis, ¿vale? Mmm Un saludo Así que he de farmear Pues eso Las entidades estas de aire Pero es que con el daño que quitan Se les recarga la vida No, me jodas No, a este no A este no se le ha recargado la vida Este hijo de puta Vale, vale, vale Pues vamos a ir a por este No te caigas al vacío, eh No me sé si es hijo de puta No, no, no No te caigas al vacío Bueno, me dan la kill, ¿no? Me van a hacer el favor de darme la kill, ¿no? Acabo de atacar a otro sin querer Me voy a gastar todo el mana Perfecto 50 de vida Dejadme matarlo, por favor Para el vídeo Y darme armadura o algo Porque me estáis follando No puede ser ¿Vale? Ahí, ahí me ha usado el barrajo Ojo, ¿que lo mato? Lo he matado Lo he matado Me han dado a no sé cuánto Buah, y este tío que Compañero este que quita un montón de vida Pero claro, yo no he quitado tanta vida como él Oh, oh, oh Toma, tonto Pichera de viento Nivel 15 Salud máxima más 95 Regeneración más 0,3 Es mejor esta What? Resistencia al aire Más 5 Claro, es que yo lo que tengo ahora Es resistencia al agua Bueno, tengo dos esencias de aire Vale, pues voy a estar farmeando Los mobs estos A ver que consigo A ver, he de decir una cosa Y es que son muy complicados Estos rivales ¿Vale? Son muy, muy complicados Entonces Se me ha ocurrido una pequeña cosa Y es que He estado farmeando bastante De hecho tengo 5500 espíritus Y como veis Solo me han dado una esencia de aire más Lo cual es bastante lamentable Entonces Como se me complican tanto He estado viendo Que si sigo avanzando por esta zona Eh, sí Primero me encuentro Oh, es que cabrón Este tiene full armadura De la que debería tener yo Tío Aparte de De haberme ido encontrando Eh, estos mobs ¿Vale? Que son nivel 15 Me he encontrado unos Que son nivel 25 Y diréis A ver, Luke A ver lo que haces ¿Vale? Eh, se me complica mucho Conseguir esencias Voy a probar una cosa Y es que antes He pegado a uno De estos Que era nivel 25 Y se me ha hecho Muy fácil matarlo ¿Vale? No sé por qué A lo mejor tengo counter O lo que sea Pero se me ha hecho Muy, muy, muy fácil Matarlo ¿Vale? O sea, para que veáis Hago esto Hago esto Y ya prácticamente Están muertos ¿Vale? No sé si es que les quita Mucha más vida O lo que sea De hecho el aire No sé si quiera Bueno, a lo mejor No tienen tanta resistencia Sin más ¿Vale? Entonces Lo que se me ha ocurrido Es Farmearme estos Estos mobs ¿Vale? Para conseguir esencias A través de ellos No sé qué tan buena idea es ¿Vale? Si, repito Bueno, acabo de conseguir Unos pantalones de escarcha Literalmente Soy el puto amo Una esencia de hielo Si se me complica mucho Lo que voy a hacer Va a ser Bueno, que se me está complicando mucho Va a ser Eh, hacer esto Es la zona de Los ajolotes, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta Una cosa Estaba farmeando un buen rato Tengo ya 8 esencias de hielo Eh, no me dejan entrar Para conseguir las esencias de agua Eh, en donde los ajolotes Porque es como una zona inicial En la que no puedo acceder Pero tengo 15.000 espíritus Pero tengo 15.000 espíritus ¿Vale? Entonces tengo la fe De que puedo Upgradear Eh O sea, si utilizo Elemental Sí que voy a gastar Por ejemplo Esencias de hielo Que es lo que me ha pasado antes Que he gastado Esencias de agua Pero Si Mejoro Atributos generales No me gasta nada ¿Vale? Simplemente Pues me Me gasta espíritus Y ya está Que es lo que voy a estar Haciendo ahora Me voy a mejorar la suerte A saco Para que me den Más esencias Que es lo que Lo que estamos tratando De conseguir ahora mismo Y voy a dejar de gastarme Tantos espíritus Y voy a mejorarme Uno El mana máximo Espero que estos bichos No me ataquen Y el ataque Sí que es verdad Que lo debemos mejorar Mediante esencias Que pues evidentemente No me hace tanta gracia Pero bueno Voy a dejar de mejorar esto Que me pide muchísimo Perfecto Voy a seguir mejorando Por aquí Y Vale Tengo 400 de mana Lo cual no está mal Me gustaría también Mejorar por otra parte La salud máxima Porque considero que Estaría bastante bien La verdad Estaría bastante bien Mejorar mi salud máxima No por nada Simplemente para poder Tanquear mejor Los ataques enemigos Porque se me está Complicando muchísimo A la hora de atacar Y tal Y también voy a mejorar La regeneración Bueno gracias a haberme Mejorado el mana Voy exageradamente Más chetado O sea ahora puedo hacer Cosas como estas Y matar a los bichitos Estos con total calma Como estamos viendo Y bueno ya tengo Suficientes esencias de hielo La verdad me voy a salir Ya de esta zona Creo que No me puedo aportar Espero no me Vale Creo que Sinceramente Creo que si te mueres Te deberían quitar Quitar la mitad De los espíritus Lo considero Sinceramente He conseguido ya La full armadura Por eso ya me estoy pirando Porque digo Tampoco puedo conseguir Mucho más Y además como ya tengo 17 esencias de hielo Pues digo Tampoco quiero Abusar de esta zona Y me gustaría Seguir avanzando Creo que el hecho De ir usando Los espíritus Sin necesidad De esencias Me ha hecho mejorar Mucho como jugador Y esa zona es Muy muy buena Para farmear Pero necesito Esencias de aire Así que es lo que voy a estar Farmeando ahora De hecho me gustaría Comprobar Que tan fácil Se me hace matar A un mop ahora Otra cosa que debería Matar Conseguir Perdón Es el hecho de Bueno si uso La varita de aire Le quito más Vida más rápido Pero no le quito Tanta vida Realmente Le quito la vida Más rápido Pero bueno Es que claro Ahora que tengo el mana Pues estos bichos Los mato con toda la calma Claro Se me hace muchísimo Más fácil Es el ataque Este torbellino El remolino Que les hace Este de 200 Y básicamente Les hago ataques de 20 Y me los follo Básicamente como estáis viendo Ahora mismo Como estáis viendo ahora mismo Literalmente los remiento Esto antes no lo podía hacer Y ahora mismo Los mato en un momento Vale pues muchísimo mejor Voy a seguir usando los espíritus Para mejorar Tema golpes críticos Que creo que es lo que De momento necesito mejorar Y en el futuro Voy a seguir mejorando Por supuesto el mana De acuerdo Así que voy a ir a Intentar conseguir Más esencias de aire A ver que tal Y ojo Que te lo robo Te lo robo Te lo roba Toto Venga Voy a seguir consiguiendo esencias Bueno pues ya estoy Estoy al lado del pueblo Como veis ya voy mejor De esencias tal Y quería ver si Zen Me daba una misión Vale Quita estos monstruos de comida Para que mi familia Pueda abrir la puerta Vale Perfecto Como veis tengo Mejores esencias Vale Y O sea tengo muchas más esencias Y tal Y mi armadura Pues básicamente Es esta Vale Esto me protege Contra el viento Y esto me protege Contra el hielo Y esto Me potencia el daño de agua Más un 40% En el daño de agua Lo cual es un 10 de 10 Y bueno Os quería mostrar un poquito Mi capacidad Para Para reventar A los enemigos A ver si os lo puedo enseñar Por aquí Por ejemplo Vale Para que veáis Estos enemigos Sé que no son los de antes Y que a lo mejor La comparación no sería mejor Pero los de antes Los mato Igual Igual Vale O sea El hecho de haber mejorado Mi ataque crítico Bueno Mi golpeo Y todo eso Realmente Ha significado Una mejora Brutal Vale No sé muy bien De que va la misión Esta que acabo de coger Pero es que quería hacer Una misión ya Como veis El maná Se regenera lo suficientemente rápido Como para que no sea una carga El hecho de usar varitas Como la de aire Que a lo mejor Es algo bastante más cara Evidentemente con la de aire Pues no consigo matar a nadie Porque no No lo tengo mejorada Vale Básicamente Pero Pantalones Vale Pues quito otro 40% más en agua Ahora incluso debería Matar incluso más rápido Pero la misión que acabo de coger ¿Qué es lo que me pide? ¿Es esta la que estoy haciendo? Vale O sea Matar a 20 de estos Básicamente Vale Pues voy a hacer eso Matar a 20 de estos Como veis Me estoy forrando a esencias ¿Vale? Que es una de mis intenciones Forrarme a esencias Porque es un ítem Bastante más extraño De lo que pensaba De haberlo sabido Lo habría farmeado más En el inicio De hecho Si estáis viendo esto Recomiendo que lo farmeéis En el inicio Aunque luego supongo Que no va a haber ningún problema Porque luego Cuando esté más tetado Voy a poder volver aquí Por ejemplo En estas zonas iniciales Así que tampoco creo Que sea un grave problema Ya llevo un 45% de la misión Bueno A ver A ver que pasa Cuando la termine 23 esencias Tengo ya Voy a juntar estos aquí Os mato a todos a la vez Perfecto 11.900 12.000 Espíritus Perfecto No dan muchos espíritus Estos mobs Pero sí que dan Un huevo de esencias ¿Vale? He terminado Esta misión ¿No? Y no sé si me dan No me dan nada ¿No? Por lo que estoy viendo No me dan nada A ver Se me están llenando Esto de misiones Me acaban de dar aquí Una nueva misión Pero yo lo que quiero Terminar es esta ¿Vale? Que lo que me pide Es 5 de water Sands 5 de fire Sands Esto ya lo tengo Esto ya lo tengo Esto ya lo tengo Me faltan 5 de fuego Y 5 de tierra ¿Vale? Voy a seguir avanzando Por aquí No sea que los de fuego Estén por aquí ¿Vale? Aunque no tiene pinta Porque eso es hielo ¿No? Pero bueno Voy a seguir explorando Para ver si me encuentro Más esencias De este tipo de cosas Como serían Fuego Y tierra Que no deben estar Muy lejos La verdad No deben estar Muy ocultos Esto es para Como deciros Que esto solo sirve Para la varita De hielo ¿Vale? A ver Esto ya lo he desbloqueado Mierda ¿Y dónde era esto? Buah ¿Dónde era esto? A saber A saber Me he tipeado en el centro No quería tipearme en el centro El tío ¿Vo a dónde era? ¿Era aquí? Soy una máquina Vale Perfecto Pues deciros Que he estado Buscando por la zona Porque quiero encontrar Las esencias de fuego Y me he encontrado Este parkour No sé a dónde Llevará este parkour ¿Vale? No tengo ni idea De dónde me llevará No No lo he hecho nunca Pero espero que Por lo menos Si me lleva algo interesante Que me lleva a la varita Aunque sea ¿Vale? Vale Ok Ok He llegado He llegado Parece mentira ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué hay aquí arriba? Tunder Hay un subnormal Tío Hay un tonto Tío No hay mobs No hay mobs En serio Bueno Pues no Usabas de líderes Para desplazarte Pues eso es lo que vamos a hacer Tontos Pues nada Pues no sé dónde están Las esencias de fuego Tío Me gustaría saberlo Lo digo en serio Buah Qué guapo se ve Hacer esto Tengo bastantes misiones ¿Vale? Es decir ¿Vale? O sea He estado desbloqueando Bastantes misiones Y una es Esta Creo Vale Sí Que Un mercadero Me pide 20 esencias de hielo Y un tipo de hielo Y un tipo de armadura De cada uno De estas de hielo Entonces No sé qué quiere decir Con armadura de hielo Quiero decir Pensad que con las escarchas Ya había suficiente Pero ya veo que no Entonces Voy a comprobar Si con pechar escarcha Es suficiente Claro Se la tengo que dar ¿No? Teóricamente No lo sé Luego lo voy a ir a comprobar En cuanto tenga la full armadura de hierro Pero De hierro no De hielo Pero Pues eso Tengo más misiones ¿Vale? Básicamente las misiones Las estoy cogiendo Porque Acabo de matar un mob Que tiene 2000 de vida Sin creer Se lo he robado a alguien Creo Hostia Pues me sabe mal Hostia A ver Una cosa es robar Los mobs estos de mierda Y la otra es robar Un mob de 2000 de vida Hijo de puta Lo siento Mucho Lo siento muchísimo Vale Bueno pues nada Que necesito No sé cuántas esencias ¿Vale? La gente me sigue pidiendo Esencias de fuego Y de tierra Lo cual me sabe mal Porque no tengo ni puta idea De dónde están De hecho he dado una vuelta Extensa por todo el mapa Y no las he encontrado Así que muy probablemente Estén en el otro portal Aunque no tiene mucho sentido Que sea así Pero bueno Vale No he cogido ningún mob He de mejorar mi manera De usar ciertas habilidades ¿Vale? Pero por el momento Estoy bastante contento Con mis resultados La verdad Tengo 20.000 espíritus Tío Es que en esta zona Se consiguen demasiada Demasiados espíritus Muy fácilmente La verdad Mirad Este es el único de nieve De antes Que tiene 20.000 de vida 20.000 de vida Nada Ni de coña Me lo cargo Me matan ellos antes a mí Me matan ellos antes a mí Estoy esperando Al de 200 Para quitarme todos estos mobs De encima a la vez Vale Perfecto Muy bien No le he dado a nadie Medio corazón He muerto Ah ¿Veis? Vale Cuando mueres Si que pierdes espíritus ¿No? Vale 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 Mil espíritus Exactamente O sea Ojo Que no es como Que pierdas pocos Precisamente Claro O sea Que sí que es verdad Que tienes que asegurarte Un poquito de no morir ¿No? A ver Los enemigos Los compañeros que hay por aquí cerca No me están ayudando Nada la verdad Sigue teniendo 15.000 de vida Nada Es mejor dejarlo Es mejor dejarlo Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Vale A ver Pues voy a conseguir Full armadura de De escarcha Vale A ver si esto es lo que le sirve Porque las esencias Ya las tengo Estoy grabando porque estoy A punto de matar Este bicho Bueno Estamos a punto de matar Este bicho entre todos A ver si Y ahí está Lo han conseguido Vale Magical Key What? ¿Qué es esto? Objetos Dos Dos llaves mágicas Y ni siquiera me carga El objeto O sea No sé si es que no me carga O es que no existe El objeto como tal Pero bueno Ya solo me falta El casco Realmente Así que nada Tengo 39 esencias Y yo que decía Que eran difíciles De conseguir Me cago en Dios Ni tan mal Ojo que consigo Una 40 Una 40 Vale Pues eso Me falta el casco Nada Estaba grabando eso Porque el mop este Por lo que tengo Hostia El mop este Por lo que tengo Entendido Es bastante complicado Así que Pues eso Me voy a teletransportar Directamente Ahí Vale Lo digo por si veis De repente Una transición Y estoy delante Del mercadero Pues eso Nos vemos ahí Vale gente Un stack de De esencias De hielo La verdad Se las puedo dar A todo el mundo Ya Te las doy a ti Las de agua Te las puedo dar Ya La de aire Me las voy a guardar Por si acaso Luego por esta parte Por esta parte También las esencias De agua y de hielo Ah vale Funcionáis con lo mismo ¿No? Ambos De acuerdo Perfecto O sea Todos los que Van de pociones Funcionan con lo mismo Vale Este no es Es este Armadura de hielo A ver Vale Si 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 Ya te he visto Toma 20 esencias de hielo Eso te sirve Si Vale Vale Por fin termino la misión Tío Que me das Que me has dado de misión Vestidos helados Misión completada Ya esta Me cago en tu puta madre Vale Casco de hielo Pechera de hielo Bueno Items varios He desbloqueado a este tío Ok Vale Bueno Es un avance Es un avance Armaduras de aire Hola señor No se si No se yo Si tengo armaduras de aire No No tengo Y 20 esencias de aire Ni de coña Vale Pues mira Iba a terminar el episodio Pero Me mola la idea De De conseguir La armadura entera de aire Porque es algo que Sé que tengo que hacer Vale La verdad es que estoy Bastante cansado De buscar los mobs Esos que no tienen Ningún tipo de sentido Entonces Me mola bastante La idea de buscar Pues eso La armadura entera De aire Así que si me permitís Primero voy a vender Todo Voy a gastarme Los 40.000 espíritus Que tengo Véndelo Por 105 Bueno Esto es un poco Pocho 155 Me gustaría poderlo vender Todo En plan Vender todo el inventario Porque si no es un poco pesado Pero bueno 510 Aquí si que me han dado Bastante más Pero bueno Sigue sin ser demasiado 1020 Bueno De acuerdo Pues bueno Lo vendemos todo Perfecto Espero no vender nada Que no deba vender Item desconocido El item desconocido Si que es verdad Que no lo voy a vender Porque son dos putas llaves Tío Dos llaves mágicas Y ya está ¿No? Vale Las llaves mágicas Que para qué sirven Y cómo las puedo usar Dónde las puedo usar Bla bla Ni puta idea ¿Vale? Ni idea De hecho Las voy a guardar Vale Pues vamos a Acabo de vender La armadura de aire ¿No? Tenía armadura de aire Y la he vendido Bueno No pasa nada Porque ahora me voy a poner A farmear A los señoritos estos de aire Vale gente Deciros un par de cosas Uno Me he mejorado el nivel De la varita un poco ¿Vale? El nivel De la O sea No el nivel de la varita Sino del daño de aire Segundo Ya tengo teóricamente Todos los items Para esto Eh Pum 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 Vale Si ¿No? Ah Si Ya lo tengo Vale Perfecto Última cosa Última cosa de todas Y es que Tengo algo que deciros Y es que he encontrado Una zona Bastante Peculiar Diréis La zona de fuego Tal Ni puta idea De verdad Ni putísima idea He encontrado Un laberinto O sea Tres Ok ¿Dónde está el laberinto? Vale Pues voy a terminar De vender los items Y os llevo al laberinto ¿Vale? Ah No sé No sé Que hay en el laberinto Depende de lo que haya El vídeo se extiende O no Si en el laberinto Hay algo interesante El vídeo se extiende Si no Voy a dejar el vídeo por aquí Porque creo que ya está durando demasiado De hecho Lo debería dejar Si o si ya Pero me apetece Seguir el vídeo La verdad es que me está gustando mucho Y si no pues Me pondré a grabar otro Y ya está ¿Vale? Al fin y al cabo Esto al final Pues acaba de ser Un nuevo modo de juego Y no sé que tan avanzado está Yo supongo que no lo está demasiado Vaya Entonces a ver Básicamente Me he encontrado esta zona En la zona esta de aire ¿Vale? Tú vas por aquí Pim pim Y me he encontrado esta zona 15.000 espíritus ¿Eh? Por cierto Para que luego digáis que No, es que Lux no hace nada En los episodios Cállate Cerda Cerda Vale Vamos a Intentar Que soy paralítico Vale Nos tiramos ahí directamente En vez de bajar las escaleras Y esto Es un laberinto ¿Vale? No sé que coño hay Vale Seguimos para adelante Aquí hay un túnel Mierda No me puedo colar por ahí ¿Verdad? Ok Vale Pared Bueno Vamos a ir siempre por la derecha Como decía Un buen amigo mío Willyrex Vale Perfecto Siempre por la derecha Nada Ah Otra pared Perfecto Siempre por la derecha Pim pim Vale Esta es la salida Vamos por la derecha Perfecto Cuando dice siempre por la derecha Significa Coger siempre la pared derecha ¿Vale? Nada Perfecto Perfecto Pillar siempre por la derecha Pim 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 Vale Ojo Ojo Tiene buena pinta No sé si ir pillando la pared derecha Pum 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 Nada Así no hay que pensar demasiado Realmente No tengo que No tengo que memoritar nada Este puto vago Lo sé Pero Pero yo que sé Me hace gracia ¿Vale? Tintín Tintín ¿Vale? El problema de siempre coger la pared derecha Es que a lo mejor Hay Una zona Ojo Una rotonda Y te la chupas todo el rato ¿Vale? Nada Cerrado Mierda Vale Pues si es por aquí Una polla Vale ¿Y qué hay que hacer? Estamos de coña ¿Qué es? ¿Qué es esto? Una puta broma ¿Qué hijos de puta? ¿Qué tengo que hacer ahora yo? Si yo ando por la derecha What? ¿Entonces qué? ¿Hay una palanca que desactiva eso? ¿O cómo? Ay, Dios mío Es que solo me pasan a mí estas cosas, tío Pum ¿Vale? Aprovecha el bug Ahí hay otro camino, ¿no? Oh my god No sé qué tengo que hacer, gente No lo sé, de verdad No tengo ni puta idea Qué tengo que hacer Vale, pues nada A dar vueltas como un gilipollas A ver, estoy aquí Y os voy a ser sinceros No sé qué tengo que hacer He cogido hasta los Magical Cays Y la verdad es que acabo de tener un montón de suerte Porque he apagado una de estas antoches sin querer Con las partículas estas de agua Y acabo de venir aquí Y me acabo de dar cuenta que hay una escalera Entonces, vale Ya sabemos lo que hay que hacer Subir la puta escalera Básicamente, pues si alguien tenía alguna duda Entonces, vamos por aquí Ok Seguimos dando la vuelta Y dime que no me estoy equivocando Por favor Y es por aquí Y puedo bajar Y esto me lleva a ¿Me lleva a algún sitio? ¿O no? ¿O me acaban de trolear aquí? ¿Qué flipas? Dime que me ha llevado a algún sitio especial Me acaban de trolear ¿Qué flipas, no? Tiene toda la pinta de que me acaban de hacer de aquí todo el lío Ojo, esta escalera aquí para arriba ¿Qué es esto? Esto no me lo había encontrado antes Vale, vale No me han hecho todo el lío Esto lo han cambiado ahora Espérate, espérate, espérate Vale, vale, vale O sea, era básicamente El camino de al lado de la derecha de esa puerta mágica Y ahora simplemente hay que buscar Pues el chavalito de esto, ¿no? Hay que seguir avanzando, básicamente Parece que esta es una zona cerrada Ok, bueno Al menos me satisface saber que estoy avanzando Porque antes estaba un poco atascado, la verdad Por aquí tampoco es Perfecto Otro camino que nos quitamos de encima Y por aquí no es Y por donde es entonces, amigo Pum, pum, pum Vale Parece que ya lo tengo Esta fuente no me da nada, ¿no? Esta fuente no sirve para nada No Bueno Parece que lo tengo Ok Para Pussy ¿Eres capaz de encontrar los ingredientes? No, me toques la polla Estoy seguro de que deben estar bien escondidos Pussy, eres subnormal ¿Qué ingredientes? ¿Qué ingredientes? Estas setas ¿Puedo romper bloques? No, no puedo Pussy, eres imbécil Sí, definitivamente ¿Pero qué ingredientes? ¿Cómo que hay ingredientes? Estoy con la polla O sea, que hay ingredientes por aquí ¿En serio? ¿Pero ingredientes de qué? Que hay Elechos Brutal, ¿eh? Pero, 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 pero ¿Pero por qué a mí? Mirad Mirad cómo apago las Ahí está Cómo apago las antorchas Pues nada Me ha hecho todo el día el tío este Eh... Pensaba que me iba a dar algo guapo Y no me ha dado algo guapo Me ha... Me ha troleado aquí en toda la cara ¿Cómo que ingredientes, chaval? Pero si no hay nada Pues nada No había nada en el laberinto A ver, me sabe mal terminar esto Ah, sí Así que voy a hacer la misión que tengo ahora Open Sense Door ¿Qué me exigen? En esta misión Importante Save Sense Family ¿Qué tengo que hacer? Ah, abrir la puerta Lo pone arriba Vale Vamos a abrir esa puerta Y al menos así podemos terminar Haciendo una misión Tío, no lo que Una mierda que estábamos haciendo ahí Pensaba que me Que me iban a dar una misión especial o algo Bueno, bueno Tranquilo, bueno Tranquilo Vale, perfecto Aquí equipándose toda la armadura Esto también son ingredientes Dame comida Vale, a ver Tenemos que abrir la puerta ¿Qué puerta estaréis preguntando? Pues esta ¿Cómo la abro? Con una Magical Key Ah, por eso me han dado la llave mágica, ¿no? Ok, soy imbécil Ah, ya está Misión completa Save Sense Family Ya está He terminado este tipo de misión Ah, pues ya está Pues nada, gente Nada más que decir Para el próximo episodio Buscaré que me den más tipos de misiones Zen Ya está contento Para el próximo episodio Vamos a hacer las misiones Las misiones de Taneisha Que está tal que aquí De hecho las voy a coger Hola amigo Fallen Oh, espera Un momento No eres Fallen Mis disculpas Estimado viajero Bienvenido a Lunore, humano Debe haber sido todo un viaje A lo que íbamos Si no tienes nada que hacer ¿Puedes ayudarme? Sí, por supuesto Verás, a Lunores Ha ido enfriando por culpa de la corrupción En fin No me queda madera No puedo hacer un fuego Para calentar mi casa Porque no tengo madera ¿Podrías conseguir un poco para mí? Toma Coge este hacha y ve por ahí Pues vamos a empezar mañana No sé cuándo voy a subir el siguiente episodio Talando madera Que es lo que hemos visto al inicio ¿No? En esos jugadores que estaban ahí talando maderita No sé cuánto de He de coger 30 de madera Con un hacha de... De estas En fin Ah... Sin más dilación, gente Espero que os haya gustado este episodio Yo me lo he pasado muy bien Voy a enseñar estadísticas ¿Vale? De atributos Estas son mis estadísticas ¿Vale? Manda máximo 21, 21, 11, 11, 21, 23 Y probabilidad de crítico Probablemente 14 ¿Vale? Eh... Un 33% de los golpes que meto Son críticos Y luego por otra parte De elemental Pues de tipo aire Soy nivel 5 Y tipo agua nivel 6 Así que... En cuanto a ataque Así que nada Voy a despedir el vídeo por aquí Espero que os haya gustado este primer episodio Y yo me lo he pasado súper bien Eh... La verdad Estoy súper contento de que Cubecraft Empiece a desarrollar este tipo de... De cosas Y la verdad es que Siempre lo había dicho De que si hicieran algo así Eh... Molaría muchísimo ¿Vale? Y yo creo que Cubecraft se la ha sacado con esto Lo que sí que creo es que no lo han sacado en el mejor momento Eso sí que decirlo Creo que... Sacarlo en agosto no es buena idea Porque en agosto pues... Eh... Hay menos gente en internet Hay menos visitas Hay menos... Eh... Repercusión Hay menos jugadores y tal Pero bueno Si ellos lo han decidido así Será por algo Porque está en beta o algo Y prefieren que lo jueguen un menor número de gente Así que nada Sin... Sin más enrollarme Sin enrollarme menos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima gente Adiós Me despido con mi varita Y mi otra varita Que puedo lanzar discos al aire Mirad Puuu Puuu Let's gooo Chao gente Me piro No 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 No